La tercera carrera urbana, 10 kilómetros de Estepona, se celebrará el día 8 de marzo y con tal motivo, el Club Atletismo Estepona ha presentado en el Centro Deportivo Las Mesas a dos atletas con una personalidad y trayectoria muy especiales que estarán participando y apoyando a la organización. Por un lado, Javier Mérida, paralímpico e instructor de pádel en el Club Nueva Alcántara que a pesar de la pérdida de una pierna en un accidente está consiguiendo un récord tras otro en los distintos retos que se marca anualmente. Referido al triatlón, es el Ironman de Austria, que lo hago el 28 de junio en Austria y al reto que nos planteamos cada año, este año en julio, mi intención es intentar cruzar el Lagonés en Escocia y bueno, es un cruce de 38 kilómetros, las tierras altas de Escocia y bueno, estoy en plena adaptación al frío, estoy pasando mucho frío, no he dado mucho tiempo en el mar es un cruce que sale sin traje de neopreno, como a todos los que hago. También estará Alejandro García Navarro, ex policía nacional, al que otro accidente dejó en silla de ruedas y que mentalmente se siente muy fuerte, dispuesto a colaborar con el deporte y con causas benéficas. Recordemos que esta carrera urbana destinará la recaudación al centro de Aprona. El problema que tengo, pues bueno, que la bicicleta la recibo hoy, entonces tampoco voy sin entrenar, pero bueno, para hacer 10 kilómetros sí podremos. Alejandro, homenajeado el pasado año, con una multitudinaria carrera benéfica en Estepona, competirá en la modalidad de handbike. No podrá estar el sanpedreño Javier Carretero, campeón en las dos ediciones anteriores, que se recupera de una lesión que necesitó intervención en quirófano.